Hola, ¿cómo están? Gustavo González En el taller Arte Figura Y estamos trabajando Este proyecto En donde ya avanzamos La parte de las sombras En el segundo video Y ahora voy a poner las luces Las luces y un toque de color No muy fuerte Tengo unos lápices Este es un lápiz de color Un polícromo Un amarillo pálido Que puede servir como luz Y un rosa Son lápices de color Y bien, comienzo a iluminar Simplemente es Darle un poco de De arremate al volumen Que se integre a la cartulina Este color Que es un poco cálido Apófisis Esta es la apófisis Estiloides Bien, sobre todo La luz debería entrar Ahora por acá ¡Gracias! 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 Es muy suave este rosa Me hace ver las posibilidades Me hace ver las posibilidades De pintarlo Ya he puesto estos colores Me dan ganas de darle unos toques más Voy a buscar otros colores Naranja Un rojo Un rojo Un naranja Un rojo Un naranja ¡Gracias! 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 Solo unos toques mejor Un rojo Un coraje Un bringe Un rojo Un bojo Un rojo Un rojo Es un brazo poderoso Cada personaje tiene una función en este cuadro de broncina El tema es el amor, el amor erótico Está la envidia, la mentira, como dice, el amor loco Tiene muchos detalles, muy simbólicos el cuadro Ahora un color rojo No debería llenarlo de colores, mantenerlo sobrio en ese sentido Es preferible Insistir de repente un poco más las luces Y ya considerar acabarlo así nomás Gracias por ver el video Y ya casi. Bien, según voy revisando entonces en mi libro, en el libro de Gordon, de Louis Gordon, este es una fotocopia, es un libro que está anillado en fotocopia, y lo que yo hago es ir coloreando con los músculos mientras los voy estudiando, el anconio, el supinador corto, los voy coloreando, voy coloreando la fotocopia y voy leyendo cada parte. Bien, entonces el antebrazo tiene varias capas, tiene varias capas, capas de profundidad de los músculos, los de abajo son, aquí se puede ver, vamos a revisarlo un poco así, desde el libro. El que cruza aquí, uniendo el epicóndilo con el cúbito, es el anconio. El supinador corto, abductor largo del pulgar, corre hasta el dedo pulgar, desde la parte media superior. El extensor corto del pulgar, está también el extensor del índice, tienen un ángulo diferente al resto de músculos. Este es el supinador, este es el primer radial, va muy paralelo. Y estos sí son superficiales. Esta es una primera capa, esta es una segunda capa de profundidad. Entonces, si este es el supinador, y este es el primer radial, entonces eso es lo que estaríamos viendo por acá. Este es el paquete muscular, con los vientres que corren hacia allá. Está el segundo radial, y el extensor de los dedos. Ya son músculos más superficiales que forman la parte anterior. Todos sus tendones van a venir por acá encima. Ahora, posteriormente vamos a seguir haciendo el estudio del radio, pero desde esta vista. Con mi modelo. Vamos a dibujarlo, es como si estuviera así. De esta forma. Se lo pueden imaginar. Muy bien. Los tendones, los tejidos, como el ligamento transverso del carbo, estarían en ese sentido. Luego, posteriormente, por acá, estaría el músculo cubital. El músculo cubital. Y esta línea ya es una línea que marca el borde posterior del cubito, del hueso. Del hueso. Del hueso. Es que a veces el color y la forma tienen una especie de acorde especial que si le quito el color, ya no tiene la misma belleza. Esta lámina podemos trabajarla en conjunto. Si te interesan los tratamientos de anatomía, los estudios anatómicos, la lámina de broncino la comparto ahí en los enlaces de abajo, para que puedas hacer un estudio junto conmigo. Una lámina en alta resolución para que se puedan ver los detalles es mejor que en la lámina que yo tengo acá. Con más nitidez, con más calidad. Bien. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es la otra vista del modelo 3D. Visto desde acá. Ahí, entonces, observo la composición. Voy a copiar ese sector. Entonces, ya tengo un tercer dibujo de la lámina, ¿no? Tengo la vista frontal justo de la articulación. Tengo la vista interna de los huesos y un poco el tejido que los une. Y una vista externa que le da un poco más de atractivo a la lámina de estudio. Entonces, aquí, de esta manera, puedo ir proponiendo nuevamente los contornos. De una manera simple y muy conectado. Traslado. Este es el sistema, entonces, de traslado para ir haciendo la comparación, ¿no? Ahora voy a dibujar los huesos de este brazo acá. Es el sistema que les propongo en el libro de Estudios Anatómicos. Aquí son solamente los contornos y marcar los puntos de referencia, ¿no? Apophysis Estiloides del cúbito. Ya sé, entonces, que esta es la línea del borde del cúbito. O sea, para pasarlo el hueso por ahí. Ahí es donde termina. Calculo bien la proporción. Simplemente por traslado, ¿no? Y esta es la apophysis Estiloides del radio, por acá. Hace este relieve por acá, de esta forma. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ir avanzando poco a poco. El número. Pero suavemente vamos a ponerlo. Suavemente. Por si acaso tuviéramos que hacer más cambios. Sabemos que va recto. Va bastante recto el cúbito. Y aquí el radio hace una pronación, una curva, ¿no? Vuelve a salir por el otro lado. Por el otro lado vuelve a salir el cúbito. Acá estaría la cabeza. Acá se ve un poco del oleclano. O leclano. Acá el epicóndilo. La cabeza del radio por acá. Se va angostando. Vamos a leer bien el libro para entender bien cuáles son sus caras. Y acá tendría que verse la cresta y el pico. El pico coronoideo. Y aquí ya por el otro lado estaría... No se llega a ver, ¿no? El... La epitróclea. Ya. Es como un esquema todavía. Un boceto. La parte, entonces, que nosotros podemos ver superficialmente, más superficialmente, es la apófisis. La apófisis estiloides. Y debemos marcar ahí, entonces, cómo se monta uno encima del otro, ¿no? Un hueso encima del otro. Bien. No hay que exagerar el tamaño de los huesos. Hagamos, entonces, el... La sección de los carpos. Los ocho huesos carpeanos. Y los metacarpeanos. Este es el quinto. Pero hay que hacer una línea. Hay que hacer una línea, ¿no? El recorrido en esta curva rítmica. Así. Aquí se ve el quinto metacarpeano. El cuarto. Que sí tienen articulación. El tercero. El tercero. El segundo. No se articulan. Es decir, son fijos. Y... A unos 90 grados estaría el primero. Perteneciente al... Al pulgar. Bien. Solamente los dibujo como... Como si fuera un esquema... Muy... Muy grosero todavía, ¿no? Y le voy dando forma ya observando los libros. Y le damos volumen a los huesos, ¿no? Mantenemos el contorno. Mantendremos el contorno de la... Del brazo, del padre tiempo. Y... Y detallamos los huesos, ¿no? Para que coordine muy bien con el dibujo de arriba. Muy bien. Ya vamos avanzando así nuestra lámina, nuestro proyecto. Bien. Te invito a que dibujes conmigo, ¿no? Te dejo el enlace de... De la... Del cuadro, en donde puedes ver el brazo del padre tiempo. Es un cuadro de broncino. Y... También te dejo los... Los... Enlaces para que veas el curso de... Del taller. Que se llama... Estudios anatómicos. Hay mucho material ahí para estudiar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.